María XIVILA María, pintora y entomóloga, 1646. 1717, 1717 ¡Ay, un gusano gordo! ¡Lo voy a matar! No, espera, no lo mates. Es una oruga y se va a transformar en mariposa. ¿Mariposa? ¿Como la de allá? ¡No te creo! Sí, créelo. Las orugas son la etapa juvenil de las mariposas y sufren un proceso conocido como metamorfosis que les permite la transformación. ¿Y sabes quién lo descubrió y describió? Una naturalista alemana llamada María XIVILA Merian. ¿Quieres conocer su historia? ¡Sí, sí quiero! María XIVILA Merian nació en Alemania en 1647 y durante su vida combinó la ciencia y el arte. Fue una de las grandes ilustradoras científicas de la historia. María era una niñita a la que le encantaba el arte. A diario recogía flores para pintarlas y a veces encontraba orugas sobre las flores y pintaba como iban cambiando día con día hasta convertirse en mariposas. En el siglo XVII la gente no conocía muchas cosas acerca de los insectos. Por lo general pensaban que eran asquerosos y que no valían la pena para estudiarlos. María estaba totalmente en desacuerdo. Desde que era muy joven comenzó a coleccionar insectos para estudiar su comportamiento. Su padrastro le enseñó a pintar y ella representó las diferentes etapas de la vida de sus insectos favoritos. A María le interesaban sobre todo las mariposas. En esa época nadie entendía bien cuál era la relación entre las orugas y las mariposas. En 1679 publicó un libro sobre la metamorfosis lleno de notas e ilustraciones científicas. Pero entonces su vida cambió drásticamente. Dejó a su esposo y se llevó a su madre y a sus dos hijas a Holanda. Se unieron a un estricto grupo religioso que tenía vínculos con una colonia holandesa de América del Sur llamada Surinam. El grupo religioso estuvo mal administrado y se dispersó. Pero María seguía interesada en Surinam. Entonces vendió sus pinturas y emprendió el viaje en barco hacia Sudamérica. Como quería conocer nuevos insectos, a sus 52 años de edad María se internó en los bosques tropicales de América del Sur. Desafiando los peligros de la lluvia y el calor. Documentó insectos nunca antes vistos. Desafortunadamente su viaje terminó cuando contrajo malaria. Pero para entonces ya había hecho las ilustraciones que necesitaba para su libro más importante. La metamorfosis de los insectos de Surinam. El trabajo de María ayudó a científicos posteriores a clasificar y a comprender a los insectos. Mientras que sus hermosas y detalladas ilustraciones aún sorprenden a expertos en el tema. Los científicos aprendieron que las mariposas y las polillas provienen de las orugas. Y no del lodo como se creía. Este proceso se conoce como metamorfosis, que significa cambiar de forma. Hoy sabemos que muchos animales se metamorfosean. Las ranas, las polillas, los escarabajos, los cangrejos. Y todo gracias al trabajo de María Shibila Meria. Gracias. Gracias. Gracias.